Bueno, yo no iba a hablar del tema, pero voy a hablar con gran extensidad. Toda criatura que sea expuesta en YouTube merece respeto. Independientemente de quien sea el padre o tutor, la madre o tutora, merece respeto. Ustedes dirán, bueno, es que hay padres o tutores que no son respetuosos con su criatura. Bueno, eso es problema de esas personas. Pero nosotros como creadores de contenido o como consumidores de contenido, debemos nosotros por lo menos demostrar respeto a esas criaturas, dado que la gente que está a cargo de ellos no le demuestran. Si en caso de que es así, de que no lo demuestran. Pero no se debe de caer en el asunto de respetar el derecho de esas criaturas de tener su privacidad. Porque las menores de edad, al no estar conscientes de que están siendo expuestos, de que se está ganando dinero atento a ellos, porque vamos a hablar claro, mucha gente ve, apoya a algunos creadores de contenido, no por ellos, sino porque les siente pena por sus criaturas. Y así como hay gente que respeta, que tiene pena por esas criaturas, o que tiene un gran cariño por esas criaturas, también aparecen los que no tienen empatía y no saben entender de que esas criaturas merecen respeto a su privacidad y no tienen por qué pagar la culpa de los errores de los adultos. Entonces, usted tiene un malestar con un youtuber. Dígase barriga verde, dígase de todo. Si usted quiere, va allí, busque y faje, sea trompa. Pero no se pongan a estar metiéndose con menores de edad. Todos tenemos, aunque sea un sobrino menor de edad, o un sobrino nieto, un primito nieto menor de edad. Para quienes no entienden el término, cuando tú tienes un hermano y ese hermano tiene nietos, sus nietos son tus sobrinos nietos. Si tus hermanos tienen bisnietos, son tus sobrinos bisnietos. En caso de tus primos, si tus primos solamente son primos tuyos y no se han quedado junto contigo, son tus primos. Los hijos son tus primos segundos. Si tu primo tiene nietos, son tus primos nietos. Ese es el término que se va a utilizar, o primos en tercer grado. Un ejemplo, si son los nietos de tu primo, tu primo en tercer grado tuyo. Para los chinos se considera importante familia directamente hasta la quinta generación antes de ti y después de ti. Es decir, por cuestiones de matrimonio, cuando están buscando arreglar bodas. Esto lo estoy diciendo porque a veces dicen, ah, no, el primo tercero ya viene terminando enemigo. No, eso viene siendo familia a familia. Porque a veces, cuando usted menos se imagina, sale el ADN mucho más fuerte y mucho más chocante inmediatamente. Es decir, los riesgos de que una consanguinidad, un apareamiento entre familiares y primos terceros puede ser mucho más fuerte que a veces cuando son primeros en primer grado. Pero bueno, la cuestión está, volviendo al tema de los menores de edad. Yo sé que no todo el mundo tiene que caer bien. Yo sé que siempre hay problemas. Pero en serio, miren, aunque ustedes vean que fulano dijo una cosa, no la repita. Porque no caiga en la estupidez, está repitiendo las estupideces las asquerosidades de otras personas. Una persona dijo algo inapropiado, usted dice, fulano dijo algo inapropiado, pero no se ponga a repetirlo. Porque el problema es que a usted lo van a catalogar como el que, como la raza que dice que tan, tan malo es el ladrón como el que lo vio robar. Así le van a catalogar. Y en ese mismo tenor que se le está catalogando mucha gente. Entonces, no es bueno caer en lo que alguien dijo. Porque después, miren, las pocas veces que yo he escuchado a alguien referirse de manera inapropiada contra menores de edad, a mí yo nunca termino de escucharlo. Porque es que me da asco y yo de inmediatamente yo hago cortocircuito. Es decir, yo me alejo. porque es que es algo que no se debe. Entonces, si escuchar de por sí algo desagradable es bastante fuerte, repetir eso, algo inapropiado que dijo una persona es tan fuerte. Al menos para mí lo es. Entonces, además, existe la posibilidad de que personas se arrepientan de cosas inapropiedades que han dicho. Siempre la existe. Siempre existe de esa manera. Siempre existe eso. Entonces, si la persona realmente ha demostrado un arrepentimiento y ha presentado disculpas porque cometió un error de hablar mal de un menor de edad o de varios menores de edad, bien, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, no se van a estar siguiendo y a estar batiendo, como dicen por ahí vulgarmente, batiendo la misma mierda. Por eso, ¿quién les habla? Yo estoy que no, estoy viendo estos canales de noche que están en chisme. Porque ni estoy en favor de que se trate mal con relación a menores de edad, ni estoy en favor de los chismes de los pleitos. Sí, una vez participé y fue para desahogarme con una rabia contra una persona en específico. Y sinceramente, con la muerte, la enfermedad y la muerte de una amiga mía, de una vecina mía, Mónica, Mónica Lucía Pichardo, yo me puse a analizar tantas cosas y yo dije, no, yo no quiero caer más en estas cuestiones y yo no quiero tener una vida desgraciada. Entonces, para quienes me han estado preguntando, yo no estoy a favor de nada de eso. Yo prefiero no ver ninguno de esos canales ni por bien ni por mal. No le deseo mal a nadie. Pero no voy a estar cayendo en el juego de estar viendo gente que no está aprovechando su tiempo. Gente que podría hablar de diferentes temas en la vida y lo único que hacen es alinear más. Entonces, nada, yo no le deseo mal, simplemente deseo bien, pero no estoy para estar enlodándome. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera. Si quieren ensuciarse, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero yo no quiero enlodarme más. Entonces, nada, mi gente, hasta aquí muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.